¿Qué te parecería si te digo que puedes convertir fácilmente tu teléfono móvil en una especie de router? Para así compartir la conexión de internet a otros dispositivos móviles. Aquí te voy a mostrar cuáles son los dispositivos móviles que puedes llegar a convertir, cuáles son los que se pueden conectar, cuáles son los pros, cuáles son los contras. En primer lugar debo mencionarles que estoy mostrando este pequeño repetidor, también funciona como un punto de acceso, se los mostré en una ocasión anterior, es el mejor ejemplo que les puedo dar a ustedes de lo que vamos a realizar en este momento, porque si como este pequeño repetidor tiene la posibilidad de distribuir la señal a otros dispositivos móviles, nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo así con nuestro teléfono móvil. Claro, hay ventajas y desventajas, algo de lo cual hablaré al final. Por favor, quédense, eso sí, hasta terminar el video para que sepan si les va a servir o no les va a servir. En primer lugar, lo que ustedes necesitan hacer es ver los requisitos de su teléfono móvil. Ya en un video anterior les había dicho que se puede realizar compartiendo la red de datos que nosotros tenemos, pero ¿qué tal si no tenemos red de datos? Solamente tenemos una conexión Wi-Fi. Bueno, tengamos Wi-Fi o tengamos red de datos o cualquier otra señal que ustedes tengan en este momento en el teléfono móvil, van a poder hacer lo siguiente. Convertir este teléfono móvil en una especie de router o al revés, este también lo mismo, eso no importa. Aquí para el ejemplo, pues voy a utilizar simplemente mi teléfono más actual como la base de internet o un router para distribuir internet hacia este otro teléfono móvil y también para mandar algo de internet a ese iPad. Por si esto fuera poco, vamos a probar a ver si es que el internet se lo puede compartir también a una laptop como la que ven debajo de esta pequeña mesita. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que necesitamos nosotros hacer es verificar que estamos conectados a internet. Es por eso que vieron ustedes acá esta pequeña ventana en donde se me estaba midiendo la velocidad de internet. Sí, sí tengo internet y muy buena conexión a internet. Lo segundo que tienen que realizar ustedes es ir a los ajustes con la ruedita de engranaje que ustedes ya conocen. Después tocar aquí en conexiones y aquí en conexiones toquen la opción que dice móvil, hotpost y anclaje de red. Aquí está la parte más importante porque yo lo que voy a hacer es algo diferente a lo que ya realicé anteriormente. En el video anterior yo utilicé la primera opción, ahora voy a utilizar la segunda, la que dice anclaje de red por bluetooth. Activo ese pequeño selector y me voy a quedar por un momento allí. Ahora me voy al otro teléfono móvil, voy a desbloquear la pantalla, voy a agregarme con mi bluetooth para acá. Subamos un poquito el brillo porque está algo bajo. Y bueno aquí pueden ver que estoy vinculado a mi iPad, así que eso no necesito por este momento y voy a desconectarlo o olvidarlo como quiera que sea. Eso no es importante ni de relevancia, lo que yo tengo que hacer es vincular este teléfono con el de acá. Es decir, tocamos en vincular nuevo dispositivo y esperamos a que nos encuentre al teléfono A71 que justamente lo encuentra allí. Le decimos que se conecte, seguramente me va a aparecer un código, si ahí está, no importa que ustedes vean el código, es lo de menos. Digo vincular, acá también me dice vincular, toco vincular y listo, están vinculados. Mágicamente ustedes podrán darse cuenta que aquí en mi teléfono móvil, donde yo me quedé anteriormente, dice que está conectado a un dispositivo. Bueno, realmente dice compartiendo la conexión a internet de este teléfono con un dispositivo. Como vieron, no necesité hacer absolutamente nada más, solamente pedirle autorización al teléfono móvil fuente, es decir, al que está actuando como router, para que se vincule. ¿Funcionará con el iPad? Vamos a probarlo. Hagamos por un momento este teléfono móvil para acá. Vamos acá a mi iPad. Dicho sea de paso, me gustaría recomendarles que vean este video de Windows fácil, que les ayudará a ustedes a poder recuperar su microSD en el caso que hayan adquirido una fake. Bueno, vamos al medio del asunto. Me voy a los ajustes de mi iPad. Como podrán darse cuenta, acá todavía estoy así, con un dispositivo, creo que sí se puede leer. Me voy a desconectar del Wi-Fi. Ahora sí, me voy acá al Bluetooth, me conecto al Bluetooth. Espero que me encuentren los dispositivos. Justamente encontró acá mi A71 y el J7, pero no voy a vincularme con el J7, sino solamente con el A71. Lo toco, dice enlazar y acá también dice vincular. Y acá, mágicamente, ustedes podrán darse cuenta que ya debe decir dos dispositivos. Pueden verlo allí. Compartiendo la conexión en internet de este teléfono con dos dispositivos. Es decir, he logrado convertir a mi teléfono móvil al A71 en una especie de router. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy conectado? Aquí en el iPad es un poquito más fácil. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Y allí en donde generalmente aparece el ícono de Wi-Fi, ustedes pueden darse cuenta que aparecen unas dos cadenitas. Que vienen a ser el sinónimo de que están conectados o vinculados por el Bluetooth. Y a la vez está recibiendo internet de este otro teléfono móvil. Así que prácticamente hemos cumplido con ese requisito. ¿Se podrá hacer con un portátil? Antes de responder a esa pregunta, yo quiero que vean ustedes las características de cada uno de los dispositivos vinculados. Aquí estamos en los dispositivos vinculados. Perdón la redundancia. Me voy a ir hacia acá a los dispositivos Bluetooth con un toque largo en el respectivo ícono. Van a ver que aquí están los dos agregados. Vamos a tocar la rueda de engranaje del primero. Y aquí dice justamente conexión compartida a internet. Y está un pequeño selector abierto. Es decir, conectado. Lo mismo debería estar con el J7. Está justamente eso. Ese es un aspecto muy importante que ustedes van a tomar en cuenta con lo que voy a hacer a continuación. Es decir, probar si se puede conectar o no a un laptop. Vamos a hacer todos estos equipos hacia un lado por un momento. Y este PC específicamente, este PC no tiene Bluetooth. Pero eso lo podemos arreglar tranquilamente colocando un dongle USB. Tengo aquí unos cuantos. Dicho sea de paso, en un momento determinado voy a mostrarles un video que seguramente les va a interesar que hable sobre esto. Pueden darse cuenta según el mundito allí que no estoy conectado a internet. Voy a conectar este dongle por acá arriba. Vamos a ver un puerto libre. Veamos si reconoció. Aquí está justamente el pequeño iconito del Bluetooth. Y con esto, teóricamente, debería de estar todo correcto. Vamos a ver nuestro teléfono móvil a tratar de que nos reconozca o nos pida un nuevo dispositivo. Dejémoslo así para que se vea. Démosle clic botón derecho y decimos agregar un dispositivo tal como lo pueden ver allí. En estas versiones de Windows 10 lastimosamente todo ha cambiado. Tenemos que irnos hacia los ajustes que nos muestra el sistema operativo. Aquí en la parte superior dice agregar Bluetooth u otro dispositivo. Le damos clic en el más. ¿Qué queremos agregar? Un Bluetooth. Esperamos a que reconozca el equipo. Mientras tanto, abajo en mi teléfono móvil ya me reconoció al PC que está acá. Y me acaba de reconocer. Dice Galaxy A71. Le doy clic. Dice conectando. Me da un código que debo describir yo en mi teléfono móvil. Vamos a hacerlo. Está justamente acá. Decimos vincular y esperamos. Y acá, por lo menos en el lado del PC, dice que ya está agregado. El dispositivo está listo. Acá también, aunque con un nombre específico del PC. Dice desktop tal. Sigamos con la misma prueba. ¿Habrá cómo? ¿No habrá cómo? ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? ¿Qué? Tocando la rueda de engranaje ubicado a un lado de cada uno de los dispositivos vinculados, aparece la opción conexión compartida a internet. Estos están de color azul, que es el mismo color de arriba. Y en cambio el PC no. Toquemos la rueda de engranaje correspondiente al PC. Y dice que esa vinculación solamente nos sirve para llamadas y para escuchar audio. Lo cual quiere decir que lastimosamente no tendremos la posibilidad de utilizar este método en un ordenador personal. Pueden ver ahí en el mundito que no está conectado. Y esto es un poco decepcionante en determinada medida. Porque si se dan cuenta, Microsoft está intentando hacer que su sistema operativo haga trabajar a los ordenadores personales como una especie de dispositivo móvil. Lo cual no está funcionando de esa manera. Así que en el PC no. ¿Cuál es el otro inconveniente que vamos a tener? La velocidad de conexión a internet. Es relativamente baja. Así que esto les servirá a ustedes simplemente para un pequeño apuro. Navegar sí van a poder hacerlo, pero a una velocidad bastante baja. ¿Cómo lo medimos eso? Pues bien, con un medidor de velocidad. Vamos a hacerlo en este momento. Aquí el teléfono móvil lo voy a dejar tal cual. Cerremos todas estas ventanas. Voy a apagar el PC porque la verdad es que solamente era para una pequeña demostración que lo tenía aquí. Y vamos a medir la velocidad en primer lugar en nuestro iPad. Y esperamos. Sí, puede salvarnos para tratar de navegar por internet. Para ver tal vez uno que otro video de YouTube. O para hacer investigaciones cortas. Con esta velocidad no se podría hacer más. Lo vamos a comprobar entrando con el navegador de internet. Bajemos el volumen. No les interesa mucho eso a ustedes creo. Y miren. Sí se reproduce. Demoró un poco en engancharse al video de YouTube. Pero sí se reproduce. Está reproduciéndose normalmente. Vamos a ver si lo puedo adelantar un poco más. Lógicamente como estoy con una conexión de internet relativamente lenta. Sí va a tardar un poco de tiempo. Pero sí se conecta. ¿Se verá a pantalla completa? Sí. Sí se ve a pantalla completa. Y bueno, eso es todo queridos amigos. Eso les quería demostrar a ustedes una alternativa más. Para que puedan conectarse a internet. Es decir, convirtiendo a su teléfono móvil. Que sí tiene una buena velocidad de internet. Compartiendo algo del internet. No de toda la velocidad de internet. Hacia otros dispositivos móviles. Como pueden ser un Android u otro iOS. Pruébenlo. Y me avisan en los comentarios. Si les funcionó o no les funcionó. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Por cierto. No se olviden de activar la pequeña campanita. De darle un pequeño like a este video. De seguirse suscribiendo. Y de comentar positivamente. No se olviden de activar la campanita.